Estos son los famositos extranjeros, no tienen respeto por nada ni por nadie. Aquí bailando en la calle, en medio ruido, fuera de la casa, güey, no respetan a nadie. Estos extranjeros, conches su madre, malditos güeyones, bailando, haciendo asado en la calle, güey. Qué ordinarios, es lo peor de lo que hay en esta tierra con los extranjeros, güey. Se creen dueños de las calles, de las veredas, se creen dueños de todas estas cagas. Y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Estos están aislando en la calle, güey, no ocupan la vereda, no dejan pasar. Asquerosos de mierda. Que la otra, y la otra, y la otra, y la otra. La obra.